Saludos a todos los amigos ochentosos que estoy mostrando es parte de toda la música que conservo que tengo en mis manos estos CDs que tengo aquí son CDs de Salsa discografías de Salsa estos por lo menos son porque me los trajo un gran amigo el locutor de una emisora del Área Azul una emisora bien reconocida en el Área Azul son para ripiarlos a mis discos duros externos a mis masquinas Salsa de la buena Salsa de nuestros tiempos por acá tenemos los LPs que conservo en buenas condiciones como Fat Boy The Woman Red, Odyssey Elastic Ray Dance por aquí tengo los discos de llena tu cabeza de rock que hay personas que dicen yo lo tengo pero las verdaderas ediciones fueron estas que fueron las ediciones que salieron en los ochentas no una edición que vi otra vez en Amazon o Ebay una de esas páginas que no es la misma son unos temas diferentes a estos que que trajo en estas ediciones que son las originales de llena tu cabeza de rock muy pocas personas tienen estos LP también también tengo por ahí los de A9 Studio 54 pero el cartón se le el cartón se rompió esta Olivia Newton John este álbum se abre si si Erby Hancock por aquí también tengo ya Janet Jackson también Merengues también así no conservo tanto LP sino mucho CD y mucha caseta por aquí tengo Men Award no se que era buena 90 80 70 ya la mayoría de estos CD ya los he ido tapeando a mis discos duros externo y a mis maquinas pero todavía en realidad falta mucho falta mucho por guardar pero ya la mayoría de ellos la gran mayoría de ellos ya los tengo en mis discos duros por aquí tengo los son trates de las películas y ya yo los tengo guardados también diferentes casetas conservo más casetas con algunos niseos de DJs reconocidos que sonaban en la radio en nuestra época cuando tenemos la fiebre aquella de grabar de de la radio por aquí tengo más casetas perdón más CDs unos son 90 y hasta más recientes también por acá este carrusel lo que tiene son esto es merengue de los 90 salsa salsa aquí de todo no solamente música de los 80 aquí hay más música por acá tengo música que no es del agrado de mucho porque no a todo el mundo le gusta pero esto es salsa merengue y aquí hay comienzos del reggaeton también hay vicosi comienzos del reggaeton como por ejemplo esto boricua guerrero boricua guerrero jose felicianos jose felicianos diferentes artistas hasta los 90 2000 las maletas son sobre siete maletas llenas cada maletas caben alrededor de unos 250 cd más o menos estas maletas son las maletas esas que venden en en wargreens anuncio no pagado aquí lo que tiene pues música de Manny Manuel Jennifer Lopez cosas así todo género salsa merengue y hay una maleta de ellas que está llena de música de los 80 hay una de ellas que está completamente llena de música de los 80 son alrededor de 250 cd por acá cd que herede de mi padre es que en paz descanse de mi madre que le envió un beso que está allá en Connecticut por aquí hay las discografías como la paquita del barrio el grupo enclave Juan Vélez Juan Vélez música de ahora el Nita Nazario tengo todos los discos discografía del Nita Nazario de verdad me gusta mucho el Nita Nazario de mi esposa también por acá tengo una caseta clásica mis magnex tengo muchas que hacer por ahí pero en realidad tendría que buscarlas por aquí películas que he comprado ustedes saben que yo soy fanático de episodios y películas que me traen buenos recuerdos de nuestra época los episodios de He-Man el resto de la música pues está mayormente los tengo guardados ya están arrepiados en mis discos duros externos que son los que se utilizan para las actividades y pues me gusta complacer a todo el público nada le envió saludos de parte de la página de los ochentos de Ponce y esto es parte de toda mi colección de música que obviamente pues hay personas que tienen mucho más música que yo pero pues nosotros tenemos música también guardada en los discos duros externos aparte de todo esto y todavía nos queda la tarea grande de rippear muchos de esos discos muchos de esos CD a los discos duros externos de de nosotros nada que tengan un bonito día y saludos de parte de la página de los ochentosos de Ponce en el Facebook